Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenidos. Estos son Noticias Sin Fronteras. Comenzamos con la información. La Procuraduría de Texas ordenó una investigación en torno al derrame de miles de galones de químicos en la bahía de Galveston. El procurador Greg Abbott dijo que el daño causado es un golpe a la economía, aunque todavía no se han cuantificado los daños. Pronto sería propuesta una iniciativa de ley tendiente a frenar el abuso de agentes federales en contra de inmigrantes indocumentados. Steve Peirce y Beto Rourke presentarán el proyecto que busca respeto a los derechos civiles de los inmigrantes, propone protocolos y pautas de uso de la fuerza letal y para poner fin a la dramática situación de las muertes de inmigrantes en nuestra frontera. Rubén Sánchez, de 39 años de edad, que era buscado y hasta en manos del departamento del Sheriff del Condado Star, al parecer estaría implicado en la muerte de Saúl Rubalcaba, de 34 años, ocurrida el domingo en la colonia Las Lomas. Sánchez manejaba una camioneta color oscuro con dos rayas color naranja que fue encontrada en el estacionamiento de un hotel. Sánchez se rendiría a la ley y ya recibió cargos por asesinato. La policía de Brownfield busca a José Torres por dos órdenes de arresto por asalto agravado tras un altercado que se produjo en la cuadra 1400 de la calle Rubén Torres en enero pasado. Cualquier persona con información sobre el paradero de Torres llamará alto al crimen de la policía de Brownfield 956-546-TIPS o 8477. Más de un millón de visitantes llegarían a Tamaulipas durante la Semana Santa, de acuerdo a información de Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. A un mes de la Semana Mayor, Tamaulipas ya tiene un 74% en reservaciones de hospedaje, no solo en playas, sino en lugares como Gómez Faría y Tula. Y en el clima, hoy tendremos un cielo parcialmente nublado, un 30% de probabilidad de lluvia, una temperatura máxima de 67 grados Fahrenheit, 19 centígrados. Mañana, casi seguro que llueve, la temperatura llega hasta los 70 grados Fahrenheit, 21 en centígrados. Por la noche, la temperatura andará en los 67 grados Fahrenheit, 19 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.